Día de lluvia, el que hemos tenido hoy por momento, por cierto, aguacero bastante, bastante intenso. Dentro de esa dinámica, como les decíamos, de alternancia, de lluvia y de tiempo más tranquilo en cuanto al agua, hoy ha sido de lluvia, mañana lo vamos a tener bastante más tranquilo. Puede caer algo de precipitación, eso sí, durante la madrugada, pero a lo largo del día las posibilidades de precipitación, la verdad es que bajan, bajan muchísimo. Y volvemos a la siguiente, es decir, hoy, martes, agua, miércoles más tranquilo, jueves, agua y bastante agua, por cierto, el jueves. A partir de ahí la cosa se tranquiliza bastante, vamos a tener posibilidades de precipitación, incluso metidos en la próxima semana, el lunes quizá del martes, pero bastante, bastante menos de las que hemos tenido hoy. La secuencia de fotos que nos ofrece hoy la Agencia Estatal Meteorología, pues como ven ustedes, paso de un frente y vean esas nubes totalmente espesas, compactas y de hecho vean, por cierto, cómo el centro de esa zona espiral, esa zona de bajas presiones, pues está prácticamente en la barriada, en la península ibérica, como ven ustedes, en fin, insistimos, si tuviéramos que ponerle un titular, paso de un frente compacto de lluvias en la península ibérica. A lo que hacíamos referencia, como ven ustedes, esa zona de bajas presiones que la tenemos prácticamente en la vecindad. El desarrollo que vamos a tener para mañana, pues como decíamos, ha pasado ese frente, vamos a tenerlo para mañana la cosa bastante más tranquila, pero vamos a seguir con los frentes a partir de pasado, pues volvemos otra vez a tener agua. Si lo vemos en los modelos numéricos, hoy ha sido de agua, mañana va a ser bastante más tranquilo, pero como ven, conforme avanza, volvemos a tener el jueves, insistimos esa alternancia de lluvia y de tiempo ligeramente, ligeramente más seco en el momento que el jueves pase, pues como ven, la situación va a estar bastante, no sabemos si más tranquila, pero como mínimo, sí que va a estar más seca. Para mañana, como decimos, o ven, las posibilidades de precipitación, estas imágenes que les ofrecemos son de precipitación media, ¿vale? Como ven ustedes, para mañana, relativamente poco, lo que se prevé para pasado, mucho más. Para mañana, ¿qué tiempo vamos a tener? Pues como decíamos, de madrugada todavía seguirá lloviendo. A partir de las seis de la mañana, prácticamente, de las ocho, las posibilidades de precipitación van a decaer mucho. Vamos a tener, eso sí, cielo con intervalos nubosos o incluso muy nubosos durante todo el día. Pueden caer precipitaciones débiles y dispersas. Puede caer algo de lluvia fina, pero poco, poco más, sobre todo más abundante en la zona de las sierras. Lo que vamos a notar, además, va a ser una subida bastante notable de las temperaturas máximas. Es decir, la mínima se va a quedar aproximadamente los 3-4 grados que estamos, temperatura típicamente invernal ahí, en el límite de la helada, pero vamos a notar cómo ese solecito va a subir un poquitín la temperatura durante el día. Va a subir en torno a los 3-4 grados desde hoy. Como decimos, eso para mañana, para pasado, volvemos, volvemos a la lluvia. Una primavera que le está costando llegar, un invierno que parece ser que lo hemos acogido muy a gusto. El agua, desde luego, si es cierto, lo hemos acogido muy, muy, muy a gusto. Dice el refrán aquello de marzo lluvioso y abril ventoso, pues traen a mayo florido y hermoso. Mayo va a ser el parto de los montes realmente a este paso, porque desde luego hemos tenido agua y hemos tenido mucho, mucho viento. Como decimos, de momento vamos a seguir con ese tiempo inestable hasta bien metidos en la próxima semana. Por nuestra parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, podemos vernos mañana a la misma hora. No me falten, no me sean infieles.